Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azar a Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os traigo la reseña de esta preciosa pluma, es un clásico, es la Montblanc Meisterstack 146 de West Germany. Por lo tanto, creo que es del año 91, pero tengo mis dudas que luego os comentaré. Por cierto, por si no sabéis lo que significa Meisterstack, quiere decir obra maestra, masterpiece. Entonces, bueno, pues eso, sería como Montblanc, obra maestra, 146, la grande, como si fuese una folclórica. Lo que más destaca de esta pluma, y se llama 146 por algo, es que mide 146 milímetros de aquí hasta aquí, de largo, ¿de acuerdo? Lo podéis ver aquí, 146. Y también destaca por su grosor, en el punto más grueso del barril, estaríamos hablando de unos 15 milímetros, un poquito, depende de dónde lo tomemos, ¿no? De aquí serían 15, de aquí serían, sí, unos 15 milímetros de grosor. Así que, es una pluma de gran envergadura. Tengo por aquí una Parker 45, en que más y menos, pues supongo que la habrá tenido a mano, para que podáis comparar la diferencia. Ya no tanto en largo, que más o menos, pues son pocos milímetros de diferencia, sino en grosor. En el grosor es donde te das cuenta de que esta es una gran pluma. En cuanto al barril y bueno, el capuchón también, vemos que está fabricado de resina negra muy brillante. Realmente se ve que es de calidad, es muy bella. Y aquí tiene un visor de tinta que ahora mismo no se ve, pero lo tiene. Os lo pongo así en una foto que le he hecho, para que veáis que tiene el visor de tinta un poco estriado, ¿no? Como con rayas negras. Por otro lado, tiene la carga por pistón. Yo ahora no lo voy a desarrollar, porque está cargada de tinta, pero, ¿veis? Hay que hacer, digamos, este movimiento, desenroscarlo. Ahí ves, es que ya se está saliendo la tinta por ahí. Y volverlo a enroscar. Luego os enseño un poco el sistema de carga. Pero lo que me extraña es que el visor de tinta, por lo que he podido investigar, no corresponde con el modelo del 91. Teóricamente, el de 1991 no tiene estas rayas negras, es anterior. Si vosotros sabéis algo sobre este visor, por favor, dejádmelo en comentarios para poder fechar esta pluma correctamente. Gracias. En cuanto al capuchón, pues vemos, por supuesto, esta estrella de Mont Blanc, que en realidad es la cumbre nevada del monte Mont Blanc. Y después, pues tiene esta anilla y este clip chapado en oro. Vamos a ver ahora la anilla con detenimiento y con precisión. Vamos a ver los detalles de esta anilla. Como veis, pone Mr. Stark. Si le vamos dando la vuelta, pone número 146. Y aquí pone Mont Blanc. Precioso. Y aquí hay un detalle que realmente no sé si se va a ver, que pone W Germany, es decir, West Germany. Y por aquí, por el otro lado, tiene el número de serie grabado, ¿ves? Que empieza por HB, después es un número. Teóricamente, si tiene este grabado y por el otro lado pone West Germany, se trataría de una pluma de 1991. Si vosotros lo sabéis, con certeza, por favor, dejadme comentarios. Veamos ahora la joya de la corona, lo que hace realmente especial esta pluma. Y es el plumín de oro de 14 quilates. Y como vemos, es bitono, porque hay algunos que son de un solo tono, pero este vemos que es dorado y plateado. También vemos que pone 4810, que es la altura del Mont Blanc, y después tiene el punto M dentro del logo. Debajo pone eso, 14K. Y ojo, porque si veis que pone ahí Germany o Iridium Point, es una pluma falsa. Eso, tenerlo muy en cuenta. Y por si acaso tenéis curiosidad, por su silueta lateral, es así. Por esta parte del alimentador, tiene esta forma. Y esta es su silueta de perfil. Por otro lado, tiene un sistema de carga por pistón, por lo tanto hay que desenroscar aquí. Yo tengo que tener cuidado porque está entintada con esta tinta. Murasaki Shikibu, que hice una reseña, por cierto. Entonces eso vais desenroscando. Veis que tiene también esta anilla metálica. Luego se introduce la punta. Y se succiona así la tinta, digamos. Aquí es una pena que no se ve porque la tinta es bastante oscura, pero tú cuando haces este movimiento, pues se ve aquí el pistón que sube. También me gustaría hablar sobre eso, el tamaño y la envergadura de esta pluma con respecto a una mano. Yo soy una mujer, pero tengo una mano bastante grande. O sea, podría ser perfectamente la de un hombre, vamos. Y bueno, esta pluma se me hace cómoda. Algo que no esperaría de una pluma con tanto diámetro, ¿no? Es verdad que si la posteo, a mí me resulta muy pesada. Para mí, ¿eh? Entonces si las plumas, eso, no os gustan pesadas, pues evidentemente este capuchón pesa tela. ¿Sin capuchón? ¿No sin capuchón? Bueno, podría decir que es semiligera. Pero quiero que tengáis en cuenta, si tenéis las manos muy pequeñas o sois mujeres, esta pluma, bueno, os podría quedar un pelín grande, pero yo creo que no, porque el agarre de aquí es cómodo. Yo me siento bien. Ya os digo simplemente que si la posteo, a mí parece que se me cae. Me resulta pesada y por lo tanto incómoda. Pero esto va un poquito a gustos porque ya sabéis que hay quien dice que tiene para que estar equilibrada, tiene que estar así, ¿no? Bueno, vale. Y ya por último, y antes de empezar con la prueba de escritura, voy a hablar un poco del precio. Las Montblanc son plumas de lujo, son caras. Este modelo se empezó a fabricar en los 50, pero hoy en día todavía hay plumas Montblanc de este modelo completamente nuevas. Si entráis en cualquier tienda, pues la encontráis entre 650 euros y 700, dependiendo un poco del sitio. De segunda mano, en portales de segunda mano, la podéis encontrar entre 200 y 300 euros, también dependiendo de si trae su estuche original y toda su papelería y toda la garantía. Yo en este caso la compré en una tienda de segunda mano de mi ciudad y me costó 190, pero es verdad que venía sin estuche y sin los papeles originales. Así que bueno, tuve que ahí afilar el ojo para ver si era original o no. Yo creo que lo es. Si creéis que no, pues me dejáis comentarios y me sentiré súper estafada. Voy ahora con la parte que más me gusta de estos vídeos de reseñas de plumas, que es mostraros cómo escriben sobre distintos tipos de papel para que veáis con un punto M, que es bastante generoso, ya vais a ver. Puede variar mucho dependiendo del tipo de papel. Así que bueno, vamos a empezar por un papel malucho, el peor que os podéis encontrar por ahí. Bueno, pues ya veis que ramifica un montón, porque como os digo, es un punto M tirando a B y pues ya veis que no es óptimo. El siguiente es un Rodia Blanc de Clairefontaine. Y como veis, es mucho más satinado, más suave y este punto M cambia muchísimo de uno a otro. Este es un papel que yo recomendaría para este tipo de pluma. Vamos a ver el Pioneer de 90. Pioneer de 90 ramifica bastante. Este es de 80, por cierto, este es de 80 también, para que veáis que el gramaje no tiene nada que ver. Lo que importa es la porosidad o la plasticidad del papel. Ya os digo, en el Pioneer de 90 para mí ramifica un poco. Vamos a verlo ahora en un folio de Leuchtturm. Se desempeña bastante bien también en este, solo que a mí hay una cosa que me pone bastante nerviosa de los Leuchtturm, que traspasa bastante. Un papel de esta calidad y de este precio, creo yo, que no debería traspasar. Fijaos en la diferencia con el Rodia. ¿Veis? Aquí se puede escribir por la otra parte perfectamente, mientras que si escribimos aquí teníamos alguna dificultad. Vamos a ver en este, que es de Lider Papel Antártico. Lider Papel, ramifica un poco pero no demasiado y traspasa lo justo. Y por último en un Oxford pautado, en este caso. Cuadernos Oxford son maravillosos, relación calidad-precio. Y muy bien, no ramifica prácticamente nada, no traspasa, se puede escribir por el otro lado. Así que, como suele ser habitual cuando hago reseñas de estilográficas, de punto M generoso, yo siempre me quedo con el Rodia Blanc y con el de Oxford. Además, no son muy muy caros estos, sobre todo el Oxford, relación calidad-precio maravillosa. Y aunque el Leuchtturm tiene buena apariencia, como os digo, ramifica y no. Si veis que este punto, el M, es muy grande para vuestro tipo de letra o os va a dificultar a la hora de encontrar cuadernos en los que poder escribir, yo os recomiendo que pidáis a Mont Blanc o si compréis de segunda mano que os fijéis que es un punto F. Así que nada, como conclusión, pues en efecto se trata de una pluma de lujo, se nota, es de calidad. ¿Que si pagaría 650 euros por ella? No lo sé. Ya sabéis que parte de este precio es el prestigio que le da la marca, es esta montaña nevada que tiene aquí arriba. Entonces, dejadme comentarios para saber si pagaríais el precio original o no. Yo de segunda mano la encuentro maravillosa, la mayoría son personas que se las han regalado y no las han usado. Por lo tanto, podéis pagar cómodamente entre 200 y 250 si tiene su estuche y su papelería original. Y por lo tanto, podéis gozar de una pluma de calidad, de lujo, que está prácticamente nueva o semi-nueva como esta, sin gastaros la fortuna que vale la original. Dejadme comentarios para saber si creéis que esta pluma vale lo que cuesta o no. Si realmente estos 650 euros o 700 son por la marca o por el material de calidad, el plumín, el oro que lleva, etc. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado, thumbs up, pulgares arriba y os suscribís a mi canal. Aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse y a la campanita. Por aquí aparece una lista de reproducción con más reseñas de plumas estilográficas. Y por aquí una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos. Si vosotros también queréis apoyarme, pues os podéis unir a mi comunidad en este botón que aparece aquí. Muchas gracias y hasta pronto.